hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo y bienvenidas a este canal mi nombre es aray olvera para todas aquellas personas nuevas me presento y pues hoy les traigo un vídeo motivacional para que nos pongamos todas bien activas a hacer pues nuestras labores diarias que yo sé que con estos días en la cuarentena pues no dan muchas ganitas verdad pero pues ni modo hay que hay que echarle ganas y pues a darle al quehacer entonces pues miren aquí yo comencé pues con mi recámara o mi cuarto como le gusten llamar pues comencé tendiendo mi cama y este y pues mientras mis hijos estaban haciendo la tarea mi esposo estaba trabajando un poquito en la remodelación de su cuarto de mis hijos que ya sé que les debo este vídeo ya prontito prontito les prometo que se los voy a subir es que en verdad pues no sé yo muy bien cómo explicarles pero le voy a echar todas las ganas para enseñarles ese videíto y para que vayan viendo más que nada los cambios en la recámara de mis hijos entonces este pues sí como les digo este aquí comencé pues atender mi cama y pues ahora sí tenía un montón de ropa que doblar chicas y chicos porque sé que también me ven chicos y este y les agradezco mucho a todos los que se han suscrito a este canal este en verdad que no saben cuánta alegría me da y pues miren aquí todo él la ropa que tenía que doblar porque pues un día antes había lavado entonces este pues tenía mucha ropa que doblar pero pues a la dejé ya después al último de que termine de trapear mi cuarto y pues hay chicas disculpen las fachas ya sé ya sé que estoy haciendo tafodonga con mi greñero pero pues miren la verdad a mí no me dan muchas ganas de maquillarme no sé no me gusta como que pues maquillarme tanto si me maquillo ya ven que de vez en cuando pero pues no muy seguido ahí estoy doblando esa cobija que tengo que lavar la tengo que este pues lavar pero mi lavadora no la aguanta y pues la tengo que llevar a la lavandería pero pues por el momento solo la doble y la saqué allá afuera a donde tengo mi lavadora y pues ahí la voy a dejar por el momento ya cuando haya un poquito más de dinero para poderla llevar a la lavandería porque como es una cobija muy grande pues no la aguanta mi lavadora entonces este pues ya aquí ya casi termino de de recoger mi cuarto bien rápido chicas bien rápido 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 que que me pongo cuando digo lo quiero hacer y me pongo rápido a hacerlo espero que también a ustedes les 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 sirva este vídeo de motivación y miren aquí esa pistola mi hijo me me ayudó a quitarle el cargador porque no podía y tenía que acomodar bien los juguetes para poder mover el el bote de los juguetes que pues todavía usan mis hijos de vez en cuando para jugar más mi niño el pequeño él es el que todavía pues es un niño chiquito aunque ya se ve muy grande pero no todavía es un niño chiquito bueno para mí siempre van a ser mis bebés mis dos hijos verdad aunque uno pues ya tiene 15 años y pues el más chiquito tiene 12 entonces pues pero pues no importa para mí siempre siempre van a ser mis bebés entonces pues aquí este ya estoy barriendo y ya nada más me queda pues trapear yo primero enjuago mi jerga bueno primero la lavo bien mi jerga con jabón y cloro y ya después pues ya le echo el agua limpia ya que está limpiecita mi jerga le echo el agua limpia y hay ahí ese pot como me gustó el nuevo que traje ese aroma bien rico se los recomiendo mucho chicas y este y como les iba diciendo ya después de que mi jerga está pues ya bien limpiecita bien talladita y enjuagadita pues ya la la pongo en la cubeta con cloro agua y el poeta y pues aquí ya a comenzar a doblar todo el el roperío que tenía pero pues esto es rápido rápido ahorita no le echamos para que no esté la ropa ahí para arriba y para abajo porque pues a veces si nos da mucha flojera y la ropa está así que que no la doblamos y la aventamos de un lugar para otro y pues se llena más de polvo chicas entonces este pues hay que hay que este doblarla tratar de doblarla y acomodarla pues donde va pues la verdad es que yo ya llevaba dos semanas sin lavar y por eso es que tengo tantísima ropa por lo regular siempre lavo una o dos veces a la semana y pues no se me junta tanta pero pues en esta ocasión ya llevaba dos semanas que no lavaba y pues dije no ahora sí y pues por eso es que se ve ahí un montón de ropa pero pues díganme si a quién más le da mucha flojera doblar la ropa a mí sí me gusta lavarla pero híjole a la hora de doblarla hoy es un martirio para mí pero miren las tengo a todos ustedes los tengo para que me inspiren para que diga les voy a grabar un vídeo y así rápido rápido me pongo a doblar la ropa y pues así es como va esta limpieza chicas y chicos discúlpenme si digo más chicas pero pues es que luego a veces se me olvida y a veces siento que que nada más somos puras mujeres verdad y a mí me da mucho gusto que ya esta familia haya crecido mucho ya somos 165 suscriptores creo si me parece 165 y digo ay me acuerdo cuando tenía nomás como 20 y pues decían no yo cuando voy a llegar a los 100 y miren ahora ya bien rápido bien rápido que que llegamos a los 100 o a lo mejor no ha sido tan rápido pero pues ahí vamos ahí vamos y yo no no quito el dedo del renglón y les seguimos echando ganas así que suscríbanse suscríbanse al canal si nos están viendo y nos han suscrito pues ándenle suscríbanse se los aseguro que les voy a subir más cosas que les van a gustar bueno que espero que les van a gustar y este y si y miren aquí ya casi acabo de doblar la ropa ya nada más estoy terminando de colgar pues las camisas de mis de mis hijos las sudaderas y todo eso que va colgado ahí y este y pues ya bien bien rápido que acabé ¿verdad? y ay mi closet ¿verdad chicas? como 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 que les parece mi closet que yo misma hice para pues improvisado nomás para para que mi ropita no ando a ver ahí regada ¿qué tal? ¿cómo les parece? díganme ahí abajito en los comentarios y pues aquí ya me pasé a la cocina ya me pasé a pues a limpiarla a darle su limpiadita porque no había lavado los trastes de pues los trastes de la hora del almuerzo entonces pues tenía ahí todo tirado y pues ya comencé pues recogiendo los trastes los trastes que ya estaban limpios y ya estaban secos entonces comencé por por guardarlos y ya después me voy a poner a a lavar miren ahí siempre pongo mi jerga con jabón y cloro siempre la dejo siempre la dejo un ratito ahí a que se remoje en cloro con jabón y pues casi siempre por lo regular pongo en la barra mis trastes que me van estorbando porque pues mi fregadero es muy muy pequeño entonces a veces pues no puedo tener ahí todo e irlo lavando entonces voy poniendo en la barra y ya después de ahí pues lo voy pues lo voy este jalando al fregadero para lavarlo y este y pues así es como como yo comienzo a lavar los trastes y pues ya saben que ahorita estoy usando un jabón que pues me gustó mucho nunca lo había probado yo mi suegra parece que si ella ella ya usaba ese jabón y si ya me había dicho que salía bueno es la acción y mi suegra creo también usa el salvo entonces este pues en mi despensa antepasada pues que fuimos a ahorrera pues dije pues lo voy a probar a ver que tal y si me gustó mucho me gustó mucho y este y pues es el que estoy usando ahorita y ya saben pues hago mi agua con el jabón y con cloro para pues que se desinfecten bien los trastes y también para que pues no huelan a choquía porque luego huelen los trastes cuando no les pongo cloro se huelen como feo como a huevo o bueno yo le digo que huelen a choquía no sé si me entiendan pero huelen feo huelen como a huevo y ya ven chicas aquí pues ya voy jalando los trastes que voy poniendo en la barra y aquí ya los voy este ya voy tallando y eso entonces pues a mí me gusta o me acomoda más hacerle así y este y así es como voy a ir acomodando mis trastes para que se vayan escurriendo aunque nada más tengo pues el puro escurridor para los platos pero pues con este miren con ese me acomodo está bien pequeñito pero con ese me acomodo bien rápido para escurrir los trastes pues aquí ya casi casi terminando de lavar los trastes ya solamente me faltaba ese comal y una palita y ya me faltaba eso nomás para lavar los trastes pero pues ya saben chicas después de terminar de lavar el trasterío hay que darle una buena fregada pues al fregadero hay que tallarlo bien limpiarlo bien porque pues se queda toda la grasa ahí pegada entonces siempre hay que darle una buena limpiadita para que no se quede toda esa grasa de los trastes sucios ahí pegada y pues ya después me puse a limpiar mi estufa porque también pues estaba un poco sucia no estaba tan sucia porque ya saben que yo siempre cuando termino de pues de la comida y todo eso siempre le doy una pasada así siempre siempre le doy una buena limpiada entonces pues así se me hace pues más rápido y más fácil limpiarla que si la dejara de dos tres días o hasta más pues luego a veces se le pega muy suelco chambre y nos cuesta más trabajo entonces por mucha flojera que tengamos hay que darle una buena limpiada a la estufa siempre es más chicas aunque sea con un trapito mojado con cloro aunque sea nomás para quitarle la grasita que pues siempre cae cuando uno está haciendo de comer eso es inevitable es inevitable créanme que si que si yo no no usara la estufa por mí fuera mejor porque híjole a mí tampoco es que me agrade tanto limpiar la estufa pero hay que hacerlo chicas aunque a veces no nos guste hay que hacerlo y les juro que luego ya después cuando pues uno se acostumbra siempre se va acostumbrando a todo ya después ustedes solitas van a decir no no tenemos que limpiar la estufa fuerzas y se hace un hábito más que nada es eso que se hace un hábito y ya después ya no pueden dejar de hacerlo porque pues uno se acostumbra a ver sus cosas pues limpiecitas entonces ya después uno ya ni se queda a gusto ni se queda tranquilo si no si no lo limpia y si les digo poco a poco hay que hay que ir haciéndose de buenos hábitos porque no se crean antes yo también la dejaba hasta una semana sin limpiar y decía ay con una vez a la semana que la limpie pero no me costaba más trabajo limpiarla entonces ya después pues agarré ese hábito de que limpiaba limpiaba mi estufa pues siempre diario eso es todos los días todos los días hasta dos o tres veces la limpio dependiendo de las veces que la utilice es que yo limpio mi estufa y pues siempre estoy enjuagando el trapito aunque ahorita pues vean que siempre uso el mismo trapo para andar limpiando la estufa y mi mesa y la barra de la cocina pero siempre lo ando lavando con cloro y jabón siempre siempre lo estoy tallando y pues ahorita la verdad no he salido no he ido a comprar trapos y aparte que pues ya ven que aquí en México pues nos quitaron los tianguis y pues la verdad por ejemplo aquí en mi casa por mi casa se hacen los tianguis los días sábados y miércoles híjole el sábado que triste se miraba pues la calle sin tianguis yo soy muy de nos gusta mucho ir al tianguis a comprar la verdura o a ir a chacharear y así pero pues ahora no se ha podido porque pues por la contingencia y por lo del bendito virus que hay verdad y pues aquí ya nada más estoy dándole una buena fregada yo siempre lavo con cloro y jabón de los trastes la barra la estufa y mi mesa eso es siempre 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 a todo lo tallo así siento siento yo que queda mucho mejor a ver díganme ustedes como si si lo estoy haciendo bien si si les gusta como lo hago o como me recomiendan más que lo haga yo y este y pues este pues díganme ahí en los comentarios que les parece que les parece esta esta rutina de bueno no es rutina es un video motivacional para que se motiven a a hacer que hacer y nos levantemos y nos den ganas porque yo las entiendo chicas yo sé que ahorita nada de ganas dan pero pues hay que hay que echarle ganas hay que echarle yo siempre bien positiva y siempre con la fe bien puesta en en dios que él nos nos va a sacar de esto de este momento que estamos pasando todos y pues ya ahí ya terminé de limpiar este la barra y si trapeé aunque no les puse el clip del video que trapeé porque la verdad ni se veía bien no sabía bien cómo acomodar mi celular para grabar y este y pues ya aquí ya terminé todo todo limpiecito de ya está todo bien recogido ya está todo bien dobladito bien este la ropa bien dobladita bien recogido bien limpiecito y este y ya miren ya la cama bien bien tendidita y pues ahí está la cama de mi de mi perrita y de mi gato porque tengo un perro y un gato acuérdense y pues la canasta de la ropa que esa nunca se acaba esa siempre siempre va a estar llena porque pues diario nos bañamos entonces diario y ropa y los juguetes el bote de los juguetes de mis hijos y este y pues ya es todo lo que lo que hice espero que les haya gustado mucho este video espero que se suscriban espero que le den like y que compartan si gustan compartir y pues muchísimas gracias por por todo muchísimas gracias por todo su apoyo y pues nos vemos en el próximo video aunque ya aquí miren me faltaba enseñarles la cocina ya se me andaba olvidando y pues miren les digo que si trapé nada más que no grabé pero pues bueno más bien no metí el clip porque no se veía y ahí están unas ollas de agua porque nos íbamos a bañar la estufa ya limpia ya los trastes escurriéndose pero ya el fregadero bien limpio y pues ya todo bien limpiecito ya para para que ya nada más guardar los trastes pero miren pues nos vemos en el próximo video chicas cuídense mucho que yo estoy chicas chicas chicas